¿Qué habrá pasado? No podemos especular, porque no conocemos la intimidad de lo que ellos pueden haber estado pasando como pareja. Aunque siempre se les vio muy unidos, a él siempre se le vio con un hombre muy amoroso, muy paciente, sacrificado, solidario, siempre al lado de ella y tratando de mantener, de ser la parte equilibrada en la casa. Incluso cuando ella estuvo en prisión, él hizo una huelga de hambre tremenda, se puso en una carpa frente a la cárcel y además le decía públicamente, como decimos acá, ni siquiera en privado, le decía públicamente, yo nunca te voy a abandonar. Si habrá que creer en la palabra de los hombres, juramentos de, nunca te voy a abandonar. Y ahora vemos que después de ver esa figura y un matrimonio aparentemente tan bien llevado, porque al margen de cualquier diferencia política estamos hablando de la vida personal de dos personas que se unieron por amor hace 18 años, que tienen dos hijas preciosas, que construyeron una vida juntos y que se veían como una pareja sumamente unida, sumamente compenetrada. ¿En qué momento esa relación se fraccionó? Indudablemente que la vida política que en la que se ha empeñado en mantenerse Keiko Fujimori ha tenido que tener un tipo de costo y definitivamente pudo haber eso socavado, el amor, la unión que ellos mantenían como pareja. Definitivamente esa puede haber sido una gran causa. Como digo, yo no tengo ningún ampay de Marc Vito Villanella, no tengo ninguno. No hay un ampay como se ha estado todo el día diciendo en redes sociales. Esa es una fake news. Y lo digo yo que dirijo este programa. No tengo nada. El día que lo tenga, o si lo hubiera tenido, no tendría por qué no sacarlo. Pero, como dije, no estén difuminando rumores que no tienen ninguna base, que son solamente especulativos. Pero ella nos contó también, ¿no? ¿Te acuerdas cómo nos hablaba incluso de cuando estaban en la cárcel que trataban de mantener una vida de marido y mujer? ¿Y qué? ¿No lo tienes? A ver, ponlo. 16 meses en las cárceles está permitido que las parejas puedan entrar, ¿no? Los esposos o las esposas. ¿Alguna vez ustedes tuvieron algún tipo de intimidad en la cárcel? Pensábamos pedir permiso. Hemos llenado todos los hoteles. Todo, había todo listo. Yo ya había pedido mi sábanas. Pero después me entró la duda y le dije, Marc, ¿qué pasa si sale un...? Y si nos filman y hay un macabalón. Y entonces dije, no, mejor no, ¿no? Y Marc me dijo, bueno, pero a ver, intentemos, ¿no? Entonces seguimos en la foto. ¡Pobre Marc! Y entonces a la semana siguiente le digo, ya, pues intentemos, pues presentemos los documentos. Y luego me miró y me dijo, no, mejor nos aguantamos, caballero nomás. Realmente fue el peor año y medio de mi vida por todas las razones. Esa confesión fue tan íntima, tan natural, espontánea, de una pareja bien llevada que tenía que por circunstancias que ellos no podían controlar estar separados. Y que, lógicamente, que una pareja que necesitaba intimidad. Y nos contaron eso. Esto fue, ¿hace cuánto tiempo? Para las elecciones, ¿no? El año pasado. ¿Qué ha pasado en este año que esa complicidad que ellos denotaban se haya horadado, se haya roto, se haya quebrado? En fin, eso quedará en ellos. ¿Qué ha pasado en este año?